¿A dónde te trajeron a México la primera vez? O sea, llegaste, ok, promoción, tal, imagino que en las disqueras y todo, pero ¿conociste algo de México? Fue mucha radio, mucha radio porque tú conoces la televisión como... Uno tiene que estar en cierto nivel, ¿sabes? Mi sueño en ese momento hubiese sido estar en... Creo que el programa más importante en ese entonces era otro rollo, ¿sabes? Sueño con estar en ese programa, pero claro, estaban las estrellas nada más, no los nuevecitos. O sea, mucha radio, mucha radio, muchos showcases, cantando en todas las esquinas. Te iban a Tihuacán, a Xochimil, ¿cuál? Yo, la promo, o sea, nosotros trabajábamos, las nuevas generaciones de artistas no saben lo que es trabajar. Sí, ir uno por uno, porque ahora subes algo digital y se va a todos lados. No había... Ahora había que ir físicamente a cada... No había repercusión de internet, no había redes sociales, eso era radio por radio, las grandes, las chiquitas, las locales. Un showcase, shows gratis, ta, 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 ta. Y ahora, algunos años después, algo que me ayudó mucho aquí en México es que Televisa me dejó hacer una novela como artista invitado. Entré a mitad de novela y gracias a Dios me fue bien y mi personaje como que gustó y pude terminar la novela entera. Y yo viví aquí un año haciendo una novela que se llamó Corazones al Límite. Ajá. Y tenía un papel, no protagonista, pero bastante importante. Y mi papel, mi personaje, era cantante. Ok. Entonces cantaba mi canción. ¿Quién te dijo eso? Por todas las escenas. ¿Quién te dijo eso? ¡Ah! Y había chingado. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Pero me ayudó muchísimo porque ahí, bueno, el poder de la televisión, ahí marcó una diferencia. ¿Por dónde vivías aquí en México? En el sur. ¿En el sur? En el sur. ¿Y salías a caminar o...? Sí, sí, yo todavía salgo acá. A mí me encanta, yo soy así como que me gusta estar con... ¿Cuándo te hiciste taquero ahí por primera vez? Ahí, en el charco de la rana por ahí, iba todos los días. Estaba por periférico sur, ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Y bueno, trabajando todo el día, ¿no? Pero fue una época, de verdad que la recuerdo, mucho trabajo, días larguísimos porque la rutina de la televisión y de las novelas es muy diferente al nuestro ahora de la música. No sé si lo haría otra vez, no te voy a hacer... O sea, te voy a ser completamente honesto. El tema de esperar todo el día para grabar una escena, para volver a esperar, no sé si lo haría. Sí. Pero qué bueno que me dieron esa oportunidad porque marcó un antes y un después. Ahorita que mencionaste lo del casting con la canción de Luis Miguel, ¿conoces a Luis Miguel o no? Nunca lo he conocido. Lo acabo de ver en vivo por primera vez hace cuatro meses, que fue en Miami, pero por primera vez. Quizás la primera vez que me he vuelto como... Que yo mismo no podía controlar mis expresiones. O sea, como sentí lo que es ser fan de verdad. Nunca lo había visto, o sea, de grande. Y momento hasta que me olvides, imagínate, se me salía la lágrima. Mi esposa me miraba porque ya sabe. Claro. Y me miraba así como que, cabrón, no llores ahora. No llores ahora que te está viendo y estamos aquí en primera fila, ¿no? No puedes llorar ahora, Fonsi, contrólate, coño. Además de... Escúchame. Además de que estoy en primera fila. Estoy en primera fila. De hecho, me saludó muy lindo de su parte, de sus músicos. Imagínate, yo. Actuando como que estamos en el mismo nivel, pero no, por dentro así de, what the fuck. Fue un momento muy cool. La verdad fue un momento, nunca me había pasado. No, claro, por supuesto. Soy muy amigo de los artistas, voy a muchos conciertos, pero él, al ser un poquito más guardado, y obviamente muchos años sin hacer gira, pues como que me gustó el sentir esa emoción que siente mucha gente cuando ve a su artista favorito, y creo que fue bonito. Oye, y cuando estabas en México y en esta época que arrancó todo eso, ¿tenías novia o no? Estaba acá, bueno, estaba de novio. Ajá. De, no recuerdo, eso fue, sí, eso fue antes de casarme con Adamari. Estábamos de novio aquí. Por supuesto, ubico la época donde conoces a Adamari, este, hace poco platiqué con ella, y me platicó que primero se conocieron en un evento, que luego, uno o dos años después, ya se pudieron conocer en serio y pudieron salir, y posteriormente se casaron. Este, es cansado de repente hablar tanto del tema, ¿no? O no sé qué piensas. Mira, no me molesta hablar del tema, pero sí cansa. O sea, sí cansa porque, en mi caso, porque yo estoy casado. Claro, por supuesto. Y tengo dos hijos. Y tengo niños, especialmente la niña, que tiene 12 años, y es una niña brillante, y tiene internet, y como que hablar del pasado, pues no me molesta, porque yo terminé bien con Adamari, y yo la respeto muchísimo. Lo que yo viví fue hermoso. O sea, yo miro hacia atrás y solo recuerdo cosas bonitas. Yo jamás he dicho algo relativamente negativo de ella. Simplemente el amor se acabó. Y eso pasa. ¿Te ha pasado? Claro. Le pasa a mucha gente. Entonces, me cuesta un poquito hablar del tema, me pone un poquito incómodo, porque yo creo que ya como que el pasado, ha pasado, ha pasado. Entonces, como que ya, hay que cerrar capítulo, hay que pasar página, como dice una canción por ahí. Y yo creo que es un tema de respeto a mi señora. Porque para ella, ojo, ella es hiper madura y nunca me ha dicho nada, pero tampoco debe ser divertido para ella tener que leer noticias. Y cuando pienso en mi hija, también creo que hay una cosa de respeto. Y también del lado de Ada y de su hija. Yo creo que ella está brillando, le va súper bien, tiene mucho éxito. Celebren eso. Yo voy por mi camino, gracias a Dios, me va bien. Celebremos eso. Ya no hay que seguir ligando o usando el XD o la XD en cada reportaje. Claro. ¿Cómo eres como papá? Mira, el mayor regalo que me ha dado la vida, mi mayor logro, no tiene nada que ver con ningún Grammy, con ningún récord, con ningún Despacito, con ningún nombre de Provencido. Se llama Micaela y Rocco, mis dos hijos. Es lo más que amo, lo más que cuido y por eso me cuesta hablar un poquito de estos temas. Claro, claro, claro. Es obvio. Porque es, gracias a Dios, siento una paz y una estabilidad en mi casa que yo creo que, o pienso yo, que se refleja en la música, esa tranquilidad, ¿sabes? Como que yo me monto en el avión. Irme de casa es horrible hoy día, porque uno no se quiere ir de la casa. ¿Y qué edad la tiene? ¿12, me dijiste? 12. ¿Y Rocco? ¿Y Rocco tiene 7? Ok. Son grandes. Digo, Rocco sigue siendo un poquito baby, Mica ya es como una señorita. ¿Te puedes dormir todavía con Rocco? Así de ven y abrazarlo. Él es súper cariñoso. Y cuando mi esposa trabaja mucho en modelo, algunas veces me toca a mí ser el papá de la casa y se meten en la cama conmigo y Rocco me ronca así en la cara y me da ese aliento de dragón mañanero. Que no hay nada más rico en la vida, ¿no? De cuando están así como dormiditos, pues se ponen hiper cariñosos. Ese es mi mayor logro y es lo que más quiero proteger en la vida. Y si mañana me dices tienes que elegir en... Yo así te digo mi familia. Porque por fin siento la paz y la tranquilidad que yo creo que todo el mundo sueña con tener. Cuando abro la puerta de mi casa, cuando llego de un viaje, de una gira, ese olor a hogar es lo más rico que existe en el planeta, ¿sabes? Entonces eso lo quiero proteger, lo quiero cuidar, lo quiero mantener lo más privadito posible porque vengo de lo opuesto, de un matrimonio muy público, ¿no? Y vuelvo y repito, muy bonito. O sea, yo siempre voy a hablar positivo. Pero ahora quiero, dentro de lo que se pueda proteger y cuidarlo, sin ser misterioso, yo comparto fotos de mi familia en redes. ¿Subes a tus hijos o no? Algunas veces. Poco, pero algunas veces pasa algo. Sí, que es inevitable. O sea, que alguno se olvida de ser artista. Soy papá, coño, y quiero celebrar esto con mi gente y quiero que vean lo grande que están o que visitamos a tal cosa y estamos ahí. O sea, yo quiero también celebrar lo bonito que es el amor, ¿no? Y eso es lo que esa... Al final del día todos buscamos el amor y nadie es experto en el amor y algunas veces nos toca tomar un tramo largo para llegarlo. Otras veces lo encuentran, hay gente que lo encuentra de primera. Yo siento que lo encontré ahora y lo celebro, lo cuido, sin ser demasiado misterioso, sin tampoco exhibirme demasiado. Y ese balance, no hay un balance perfecto, pero me lo estoy disfrutando y estoy aprendiendo todos los días. Oye, ¿y cómo conociste a tu mujer? ¿Se dice Agueda o Agueda? Ninguno de los dos. No pegaste ninguna. ¿Cómo se dice? Agueda. ¿Cómo conociste a Agueda? Conocí a Agueda en Miami. Ella es modelo. Estaba haciendo unas fotos para una campaña y yo estaba haciendo unas fotos para una revista. Era uno de estos estudios que dentro del estudio hay varios cuartos, varios salones. Y yo entro y saludo a este chico que se llama Hilde, maquillista. Ah, Fonsi, ¿cómo estás? Sí, estoy haciendo una foto para una revista, bla, bla. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer aquí? No, estoy haciendo una campaña con una modelo y algo así. Y a lo lejos veo a esta rubia espectacular. Y yo, ¿y quién es esa? Y yo, no, es una chica española que se acaba de mudar a Miami, bla, bla, bla. Y yo, ah, wow. Y yo, preséntamela después. Además, yo estaba obviamente hiperseparado, viviendo el momento más dark de mi vida. Y era como una luz bastante importante que me iluminó la vida entera. Entonces, yo, Hilde, antes de que te vayas, por favor, llévala, estoy aquí en el salón 1B, haciendo unas fotos, me gustaría saludarla. Ah, ok. Hago mis fotos, viene, me presento así súper nervioso. Hola, ¿cómo estás? Y ya. Y seguro le dijeron, oye, Fonsi te quiere saludar, tal, tal, vamos, vamos. Fíjate que nunca le he preguntado a Hilde qué fue lo que le dijo, pero ya fue muy elegante, espectacular. Y yo anoté su nombre y en aquel entonces era Facebook, o sea, no había, de repente. O sea, no le piste su teléfono ahí. No, 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 es muy, no, jamás. Sí, ya no es muy rápido. No, sí, muy agresivo. Sí, ahora se puede decir, ay, ¿cuál es tu Instagram? Y ahí en el Instagram ya está, así por direct message. Pero no había Instagram, lo que había era, en aquel entonces yo no tenía iPhone, no tenía Blackberry. Entonces, todo comenzó por Facebook. Estoy contando, mi mujer me va a matar. Pero yo la, la empecé a seguir por Facebook y la empecé a escribir, así un poquito stalker. No, nos conocimos, ay. Y literalmente, tres, cuatro meses, un mensajito cada tres días, así como muy light. También yo, mi cabeza estaba en otro lugar, o sea, como que bien, pero también una cosa a la vez, ¿no? Un problema a la vez. Y después, paso número dos, me pasas tu BBM. ¿Te acuerdas lo que es el BBM? Sí. Es tu pin. Ajá. Y nos hablamos un ratito, algunos meses por BBM y ya. Después ya nos conocimos así en persona y casados, dos hijos. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Catorce años. ¿Catorce años? Casados, este septiembre cumplimos diez. Ok. ¿Piensan tener otro hijo? No. No, ya. Súper hablado y platicado. Decisión, o sea, como que por un lado, obviamente uno dice, guau, otro hijo. Pero ya, tenemos dos hijos. Papá Dios nos regaló dos niños saludables, hermosos, una parejita. Te juro que no puedo pedir nada más. Oye, ¿cómo es la combinación de una cultura española y una boricua juntos en una casa? Mira, ella, española, andaluza, vivió cinco años aquí en México. Ok. Entonces se le suavizó aquí el acento, o sea, no tiene un acento, además de que es andaluza, ella no usa la Z, los andaluces son como más latinos en su manera de hablar y de hacer. O sea, para mí Andalucía es arte pura y es sazón, me encanta Andalucía. Llega de México, se muda a Miami, entonces tiene un acento como muy neutro y tiene mucha cultura, es una mujer, suena como típico esposo orgulloso, pero es una mujer hiper inteligente que conoce, te le pones cualquier tema y gana. O sea, la pongo en cualquier cena y rompe, ¿me entiendes? Porque es muy sabia, tiene todo lo que no tengo yo, o sea, que soy un desastre. Entonces, además de su belleza física, que siempre va a ser lo primero que uno ve, lo que verdaderamente me enamoró fue ella, ella como persona. Ok. Y para contestar tu pregunta, la de cultura, pues súper bien, yo creo que es una de las cosas que más celebro, porque ella le encanta Puerto Rico y le encanta la comida puertorriqueña y yo la pongo con mi mamá y aprendió a hacer todas las cosas que a mí me gustan y que nos gustan a los boricos, como que cocinar con nuestro sazón y amo a la comida española. Entonces, domingo hacemos paella en casa y ya yo soy, no quiero decir experto por respeto a los españoles, pero soy bastante experto haciendo paella, vamos mucho, tenemos casa en Madrid, tenemos casa en Puerto Rico también, entonces, como que siempre andamos jugando el juego de... Miami, Puerto Rico y Madrid. Sí, vivimos en Miami, pero, por ejemplo, todos los veranos, también yo hago un programa que se llama La Voz en España, lo he hecho por cinco años y siempre se graba en verano y siempre hago gira en España y en Europa durante el verano, entonces, los últimos cinco años como que nos mudamos a España por dos meses y siempre en Navidades vamos a Puerto Rico, entonces, como que jugamos el juego de ahora hay que ir aquí para que los niños se empapen de la cultura, del acento, del flow y nos encanta, nos encanta nuestro rol de padres.